Música Hermanos, continuamos mirando maravillosamente a nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Él es el buen sembrador. Él es también el buen pescador. Y decíamos hace ocho días, el mejor comerciante sabe dar a su iglesia tesoros y perlas. Los primeros cristianos así lo entendieron. Por eso en el libro más antiguo de la era cristiana, la Dida G, habla de la Eucaristía como la perla que Dios ha entregado a su iglesia. En este domingo tenemos frente a nosotros a Cristo que se compadece, a Cristo que multiplica. Porque así es Dios, se compadece y multiplica, se compadece y crea. Oímos este bello relato de la multiplicación de los panes y de los peces. Un preludio de lo que es la Eucaristía. Impresionante lo que oímos. Primero, Cristo manda a sus apóstoles, denles ustedes de comer. Este mandato es vigente. Pero también como ellos, reconocemos que es imposible esa tarea desde el punto de vista humano. Pero aparece la fuerza de Dios. Aparece la mano de Cristo. Y en acciones tan puntuales, aparece un milagro. Tres cosas quiero destacar. Primero, los apóstoles aportan lo más poquito que pueden entregar. Cinco panes, dos pescados. No tienen más. Pero el Señor les dijo, tráiganlo. Eso poco, casi nada. El Señor lo va a multiplicar. Como siempre es la obra creadora. Dios toma lo insignificante para hacerlo grande. Él pasa de lo poco a lo mucho. Recuerden, como Dios nos ha creado. Del simple polvo de la tierra, Dios ha hecho la maravilla de la creación humana. De la nada. O si quieren, de lo que no vale. Él nos ha regalado lo que sí vale. La segunda acción que queremos recalcar es lo que Cristo hace. Levanta los ojos y bendice. Hermanos, donde hay bendición, hay multiplicación. Donde hay maldición, donde hay restricción, no pasa nada. Por eso, Cristo bendice. Cristo mira al cielo. Nos enseña a depender de Dios. A que no te creas tan omnipotente. A que reconozcas que eres frágil. Y que aunque tengas algo, no vale nada. Hay que bendecir. Hay que alabar a Dios. Donde hay bendición, hay generosidad. Donde hay bendición, todo se multiplica. Porque hay hambre en el mundo. Porque hay muchas personas, que en su codicia, insaciable, nunca miran al hermano. El que bendice, mira al otro. Le ama. Cristo se compadeció. ¿Por qué? Porque nos miró. Porque tuvo una mirada de atención. El que está regodeándose en su riqueza, no mira nada. Recuerdan aquella historia del rico Epulón y Lázaro. No se dio cuenta que en la puerta de su casa estaba un hombre que estaba muriendo de hambre. Mejor un perro le hacía compañía que un ser humano. Por eso, bendecir. Si bendices, tu mirada se clarifica. Si bendices, te compadeces. Si bendices, eres generoso. Por eso, Cristo levanta los ojos al cielo y bendice. La tercera acción es que Cristo parte y comparte. Parte el pan y el pescado y lo comparte. Es necesario partir y compartir. Mientras no partimos el pan, no vamos a compartirlo. Cuando lo tienes completo para ti, siempre te parece poco. Tu hambre, tu egoísmo, te hace mirar pequeño lo que tienes. Y a lo mejor si es poco o puede ser mucho. Pero mientras no lo partes, no lo vas a compartir. Jesús parte y le dice a los discípulos, Entréguenlo a todos los que están aquí con nosotros. Y ocurrió un milagro. Sobraron doce canastos. Hermanos, hermanas y hermanas. Aprendamos esta verdad. Esta realidad. Es posible que Cristo multiplique. Es posible que Cristo haga una obra de creación. De crecimiento. De crecimiento. Pero Él nos quiere junto a Él. Quiere que en medio de la fragilidad. De los límites. Y a veces incluso de nuestra oposición. Él quiere hacer este milagro. Estimados hombres y mujeres que participaron en el simposio. Ustedes son testigos de cómo la palabra se multiplica. Cómo la evangelización, aunque parte de una palabra pobre y de un esfuerzo pequeño. El Señor hace llegar la palabra a muchos jóvenes y a muchos adolescentes. También ustedes, los hermanos diáconos, así lo saben. Así lo han experimentado. Con poquito que hacen ustedes. Jesús hace muchísimo. Jesús siempre multiplica. Jesús siempre se excede. Es grande en generosidad. Vamos a pedir en esa Eucaristía. Por todos los que tienen hambre. Que son millones. Vamos a pedir por los que no tienen trabajo. Que son miles y miles. También millones en el mundo. También vamos a pedir por los enfermos. Muchos de ellos que están solos. Pero también en este mes de agosto. Vamos a pedir por los hermanos mayores. Para que el Señor los asista. Que ni tú ni yo. Dejemos solos. Ni a Jesús. Ni a los hermanos. Si estamos con Cristo. Y estamos con el prójimo. Él. Lo multiplicará. Hará el milagro. Siempre. Y este milagro también. Servirá de consuelo para muchos. Que el Señor. Nos bendiga. Nos anime. Y nos ayude siempre. A bendecir. A partir. Y a compartir. A compartir. A circunstan. Y a. Y a. Y a. A. Y a. Gracias.